Bienvenidos a un vídeo nocturno de CJGonsai2 Lo primero, feliz año, feliz año a todos Esperamos que hayáis salido bien del año anterior Y entréis mucho mejor en este 2020, a ver lo que nos depara A mucho Gonsai Bien, queríamos aprovechar Nos estáis diciendo, ah, nos estáis subiendo vídeos Ya sabéis que vamos a nuestro ritmo Estos días vamos a explicar primero Lo que ha pasado, lo que llevamos viviendo a lo mejor en diciembre Diciembre ha sido un mes un poco caos con los Gonsais Porque, bueno, las noticias lo visteis en su momento Las lluvias, viento No sé si recordáis que tenemos Unas burriquetas con una madera Que muchas veces trabajamos sobre ello El Banjang creo, recordad, que lo trabajamos, lo plantamos sobre esto Bueno, pues esto lo levantó el viento Afortunadamente no cayó encima de ningún árbol Pero sí que es verdad que cayó desde la terraza hacia abajo Y hay como un pequeño tejadillo Que aquí al compañero Jero Era nuevo ese tejadillo Y se lo jodí un poco Vale, entonces Hemos estado, con esto que quiero decir Nos ha volado sustrato Se nos ha desenterrado algún bonsai Porque ha sido litros y litros de agua Y viento Que yo casi beso el suelo un día Un día me llevaba el viento Entonces Hemos ido reparando Asegurando Cambiando alguno de sitio Para evitar o minimizar cualquier riesgo Y por ejemplo Aquí tenemos Tatamieda Tatamieda Si nos fijamos El sustrato El cepellón Ya una vez nos lo movió El viento A pesar de estar anclado Ahora mismo no está anclado Pero ha ido arrastrando El sustrato El sustrato del centro Del cepellón Lo que se mantiene en las coníferas Lo que se había metido adentro El sustrato nuevo Que íbamos pinchando Y palillando Lo ha arrastrado Y está quedando Pues El sustrato que tenía De origen Muchas raíces Veis que quedan Al aire Parte buena Que mirad Esto en un futuro Voy a señalar Por detrás Esto en un futuro Quedará súper bonito Incluso nos da Ideas para cómo colocarlo Veis como Se van lignificando Las raíces Pero queda demasiado El sustrato O sea El cepellón Queda demasiado desprotegido Porque por zonas Raíces que tiene finas Que queremos que engorden A lo mejor todavía Son muy débiles Para estar tan expuestas Y Y bueno Pues Pues queremos protegerlo En Mallorca Los inviernos Son así De repente hace sol Ahora por ejemplo Estos días de navidad Por el día Estábamos en manga corta De maravilla Pero de repente Se nubla Empieza a soplar Un viento Empieza a ver volar Cosas por la calle Incluso palmeras Entonces No queremos Que venga Otro temporal O algo Y esto Salga volando Entonces A problemas extraños Medidas extrañas Por decir algo Entonces Lo que vamos a hacer Lo que se les ocurrió No vamos a trasplantar Ahora un árbol Ni lo vamos a Hay que mantenerlo Lo más posible Aquí sin ningún problema Entonces Una medida Para mantener Queremos abrigar Mucho más el sustrato Sin que Sufra desperfectos Una forma Que se nos ha ocurrido Es levantar Un poco De barrera Para eso Utilizaremos Malla De la que utilizamos Para los Orificios De drenaje Y Y la utilizaremos A modo De barrera Para rellenar Con suscato Y que quede Que quede suspendido Así que vamos a Ir cortando Vamos a calcular Vamos a intentar Clavarla bien dentro No sé si cortar Por laterales Y luego Coserlos con Con alambre O hacer Todo el contorno Yo me preocuparía Más de clavarla Bien dentro Sí Que Y así empieza El 2020 Sí A ver Este vídeo Lo subimos Principalmente Porque Llevamos tiempo Sin subir Que también Llevábamos tiempo Echándoos de menos Porque nos veíamos Sí Aunque no os vemos O aunque creéis que nos vemos Os sentimos Sí que os vemos Miramos a la cámara Y llegamos a vuestros hogares Sí Yo no puedo dar la cara hoy Porque tengo que grabar Pero otro día ya Otro día le veréis el Ya surgiremos Le surgirá como el abeo ceniz Vamos que queríamos grabar el vídeo por esto Pero también Porque hay veces que Bueno Pasa en bonsai Y pasa en absolutamente Todos los canales de De youtube Que Parece que tenemos que estar grabando Cosas espectaculares Todo el día Y realmente No es necesario Hay veces que Simplemente Grabar el día a día Exacto Sobre todo Sobre todo cuando no tienen nada espectacular Sobre todo cuando no tienen nada espectacular Que hacer Y hay que inventar Exacto Pero Pero También es verdad Que hay veces Que nos surgen Problemas Pequeños problemas Que hay que solucionar Y no se nos ocurre como Y a veces Estas pequeñas tonterías Pues nos dan pistas de Ah pues a mi es que me pasaba esto Ah tenemos otro problema Lo voy a hacer por partes Al final Luego le pondré unos alambres En los laterales Uniendo todas Para que no nos Mejor Porque creo que será más fácil Clavarlos así Y voy a intentar empezar Por la parte de atrás Nos Nos iremos Bien 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 Todo lo que podamos Al borde De la maceta Esta maceta Aunque la veis así Vale A lo mejor es un poco más difícil De lo que Parece Sí porque aparte que no Pero el cepellón ya lo tiene que estar bastante Lo que Lo bueno de esta maceta Es que al tener así Las raíces se van a ir Hacia aquí Entonces nos dejan Este margen de arriba Que es sobre el que Trabajaremos Y aunque no lo parezca Esta maceta De volumen De sustrato Tiene un montón Sí Lo cual Esto para la conífera Ya la elegimos a propósito Para que Para que echar a copa Y tal Porque la veíamos bastante despoblada En la maceta que estaba Le quedaba un poco pequeña Le quedaba muy bien Pero era pequeña Era pequeña la otra Sí Y en cambio esta Aparte que es una maceta Que a mí me encanta Sí Es buena esta maceta Que no sabemos Si esta maceta Será Maceta definitiva De la tatamieda Sí O no Pero lo que sí sabemos Es que esta maceta La usaremos Siempre Sí Se encanta Sí Yo creo que se va a quedar Con esta maceta en principio Y ahora lo que vamos a hacer Porque nos lo puede llevar el aire Es que yo no quiero Yo no quería trasplantar este árbol Hasta dentro de 5 o 6 años Sí Entonces si hacemos esto Ahora pues Lo dejamos aquí así Con este Con esta Con esta malla y tal Unos 4 o 5 años aquí Y ya será el trasplante Dentro de 5 o 6 añitos Es lo suyo Exacto Las coníferas no hay que correr por trasplantarlas No Mira Si nos da un poco de problemas Para que luego queden mejor clavadas O sea que clava Ahora mismo clavaba Pero no clava con una profundidad O sea no se hunde hasta el fondo Pues que podemos hacer Unos anclajitos Ponerle unos anclajitos Claro Que esto lo agarrará mucho más Sí Frente al viento Pensar Pensar Que luego Los árboles Aunque le pongamos esto No significa Que lo vamos a poner En el sitio Que más Viento le va a dar Ahora mismo están pensados Todos los árboles Los hemos movido todos Y están pensados Sí Para Estar ubicados En los sitios Que por especie Mejor le vienen Exacto Para que os hagáis una idea Mirad A ver si ve mi mano Vale, sí Esa parte de allí Es el sur Es decir Por aquí está el mar ya Están estas casas de aquí Y aquí justo Después de esta casa de aquí Ya está el mar Yo lo que tengo aquí Es una entrada de aire Siempre Del mar Directa Por este hueco que hay aquí Entonces Normalmente El viento sopla De aquí Del sur Y si no viene Y si no viene del sur Viene de aquí ¿Vale? Del sureste Entonces Aquí tengo las coníferas Y los olivos por aquí Y aquí girando aquí Hay olivos y tal Y luego Como más protegidos Del Del viento y tal Y del frío Justo en el otro lado Aquí tenemos todo lo que son Lo que son Los ficus Y los árboles Que van a sufrir más En el invierno ¿Vale? Los hemos puesto por aquí Por aquí Por aquí Esto ya lo veréis Es un proyecto Que tenemos preparado ¿Vale? Que ese algarrobo Va a formar parte De ese proyecto Esto Como podéis ver Es la estructura De un molino Y aquí va a ir un molino Y tal y cual Y aquí vamos a hacer Una cosa que Es una sorpresa Y aquí en esta maceta Que veis azul Grandota Y estos son olmos Esto aquí es un olmo Esto es un olmo Esto es un olmo ¿Qué más? Esto es un olmo Esto ahí es un olmo Bueno, tenemos Un montón de olmos Por aquí Y por allí También tenemos Unos cuantos olmos Y vamos a hacer un bosque Este Esta primavera Vamos a hacer un bosque En esta maceta grande Y que os va a encantar Luego tenemos Esos almeces Que tenemos Esos almeces de ahí Y otros que tenemos Plantados por allí Y haremos otro bosque Que también Es un proyecto Que haremos ya Para primavera Y lo veréis Todos lo veréis Les he dado un repasito Así mientras Sergio está haciendo Las 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 rejillas Sí, ¿por qué? Esto es fácil de hacer Sí, podría haber quedado así No le pasaría nada Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que Posiblemente Siga lloviendo Porque si os fijáis El tiempo Tampoco está muy para allá Hay bastantes nubes y tal Y Daban otro Sí Y nos va a caer Un chapuzón Fijaros Mirad cómo está el cielo O sea Daban más Más temporales Daban más lluvias Sí Y pensar que Lo peor Del invierno No ha llegado No O sea Lo más frío Que he visto yo en Mallorca Es enero y febrero Exacto Febrero ya Bueno, a finales de febrero Ya empieza a cambiar Pero Pero es verdad que Sí Y ha habido febreros Muy muy fríos también Exacto Exacto Es más Este año Por ejemplo Mucha lluvia Que viene bien Lo que pasa Que ha sido torrencial Torrencial ya sabéis Que en la lluvia El suelo no lo drena bien No lo absorbe Empezar a crear Pues esas corrientes de tierra Corridas de tierra y demás Y es lo que Aquí tenéis que tener en cuenta Que aquí cuando estamos a 10 grados A 10 grados Es como en la península estar a menos 2 grados O a menos 1 grado Porque aquí hay tanta humedad Y la sensación de frío es tan grande Que aunque te pongas una chaqueta y tal Al haber tanta humedad Tienes los pies y las manos La cara heladísima Eso es verdad La humedad Pero no lo he llevado yo a este A León No, no El día que yo vaya a León Moriré No lo he llevado a León Moriré Después de De unos días de nieve Que se empieza a fundir la nieve Y de repente Y lo flipas De repente Deja de No, cuando nievas Se queda el clima Súper templar Y de repente Deja de nevar Y empieza a lara Y empiezas a notar Toda esa humedad De la nieve Con Menos 5 Entonces Tela, tela Pero es verdad que aquí Es un sitio donde no sabes Qué hacer en invierno Porque por ejemplo Sales a la calle Bueno, nos estamos hablando de todo Hoy estamos como familia Sales a la calle En invierno Te pones una chaqueta Yo siempre tengo calor O sea, como salga a caminar Que camino un montón Tengo calor Camina 18 kilómetros No, 18 kilómetros No, 18 mil pasos hiciste ¿No? El último día O de media O de media haces eso De media haces eso Puedo hacer eso Casi los 20 mil pasos al día Y... Es un overlander Es un caminador, tío Un caminador Es un motivado, tío Es un motivado Y... Y de repente empiezas a tener calor Te sobra la cazadora Te sobra todo Y te lo quitas Y paras por cualquier cosa O paras a tomarte un café Y como te quedes quieto Empieza esa humedad a invadirte Y dices Me cago en la leche Sí, este es el frío de Mallorca Mira que bien se lo está currando aquí El... Compañero Sergi ¿Eh? Le ha hecho un parquecito Para que juegue ahí el... Ahora vamos a poner unos gnomos Ahora ponemos unos gnomos Unos columpios Creo que mi amigo Es un gnomo Que carac Pues eso Y ahora como las abuelas A coser A coser Pero al coser Estoy sacándolo de allí Bueno No te preocupes Has hecho unos ganchitos, ¿no? Sí, pero mira He tirado tan fuerte Y me has saltado Da igual Ahora luego lo recompones todo Y ya está Pues sí Yo de verdad Hay países que me apetece conocer y tal Pero en verano, ¿eh? En verano porque... No veas Sí, otra cosa es que ha aprendido Ha aprendido de los mallorquines Es que les da muchísima, muchísima pereza En los sitios donde hace frío Sí A todos, ¿eh? Me da mucha pereza Yo es que soy un poco friolero Yo he de decir Que en mi casa No de una mierda Esto de improvisar un vídeo de noche Ya la ves Es lo que tiene Cuando uno va liado Graba cuando puede Se me ve la sombra ahí Una jirafa Comiéndose ahí la hierba Bueno chicos Ya estamos más cerca Vale Nos falta un trocito Ya falta poco Luego echaremos un poco de sustrato Tenemos... Dejaremos al aire Esas raíces que veis Esas que están ya limificadas Las dejaremos al aire Pero estará un poquito más arropado Lo que es el cepellón este Que se ha sobresalido un poco Por culpa de las lluvias Que han arrastrado todo el sustrato Y como se ve ahí es... Se ve muy desprotegido Pues lo vamos a... A poner un poquito más protegido Para el invierno Y... Y ya está Vamos a... A descentarlo Y así se va a quedar unos añitos ¿No? Ah Dentro de cinco añitos Cuando hagamos el trasplante Quitaremos... Haremos el trasplante Y le dejaremos más raíces fuera Porque ahora con el viento Y con la lluvia Se... Exacto Además Es eso que... Que hay raíces Que empiezan a formar A parte de lo que es El nebari Pero todavía son muy débiles Claro Se estaban formando Y empezando un poco a... Emerger ¿Sabes qué podéis hacer, Sergio? Cuéntale la historia de este árbol Tú que la sabes Ya que están trabajando este árbol, ¿no? Porque cada árbol tiene su historia, ¿no? Cada árbol tiene su historia Si queréis... Bueno, como tú quieras Porque se llama tatamieda Y todo el rollo ese Pues mira Bueno, lo que tú quieras Tú vete contándoles Pero bueno Este árbol Hombre, tiene su historia Y es... Y más que historia Es un poema Y más que historia Es un poema Y no sé si... Lo he dicho alguna vez Pero es de mis árboles favoritos Le... Le... Le tengo mucho cariño Mucho, mucho cariño Porque quizás sea el árbol O el primer árbol Sobre el que más hemos debatido Sí ¿No? Sí Es una historia de amistad Vale, este árbol Lleva ya unos años Con aquí el amigo Jero No sabría decir ahora exactamente cuántos Pero lleva unos años Y este árbol lo compró En un vivero Porque le llamó un poco la atención La forma Estoy... He tirado alambres Y quiero coger uno un poco más gorda Le llamó la atención la forma Y le llamó un poco Pues varias cosas Y... Y... Y empecé a trabajarlo Eh... Y ahora he perdido el hilo De la compensación Así soy yo Eso Empecé a trabajarlo ¿Qué pasa? Que lo vi y me gustó la forma Y este árbol Era una T perfecta Este árbol crecía Y si os fijáis Esta rama Crecía perfectamente hacia acá Ahora esto va engordando Va engordando esta parte Y ya va perdiendo la forma Y esto con los años Conseguiremos que Eh... Lo pierda más Pero esta rama crecía así Y luego subía Y era una T esto Perfecto Y... Sí Y entonces Eh... Pues esto Empezamos a... A debatir Y a ver cosas Esto Yo no vivía todavía Ni en Mallorca Y... Y aquí el Jero Eh... Ostras Empezó a pensar Y una de las formas Eh... Que se le ocurría Para solucionar lo de la T Era darle más prioridad A esta rama Y esta rama Al final Lo que hizo Es una tatamieda Que esto En bonsai No es más que una Una rama Que la haces crecer Eh... Paralela al suelo Y forma Pues como un tatami Un... 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 Una tarima Una tarima No me salía la palabra Tarima Era de rama Entonces hizo una tatamieda Esto debatimos un montón De... Si se había matado la forma Y tal Y ahí surgió su nombre De tatamieda Lo que pasa es que luego Se marcaba más la T Y entonces pues Fue alambrando Esta rama Que era súper fina Es que era más gorda Esta rama Que esta Sí Pero bastante Bastante más Todo hay que decir Que el árbol era O sea Era como un palito Era un palito Como esto Cuando empezamos Era muy fino Como esta Como tatami Era todo el árbol Exacto Y entonces empezó A modificar El ángulo Para ir matando esto Que esto con el tiempo Se sinúe Que va Se va Sinuando Cada vez Queda más sutil Sí Y más natural Y bueno Ya luego se fue modificando Estas ramas Ya no es tan tatamieda Como porque está más bajada Tiene más peso aquí Sí Tienen todas las ramas Hacia la punta Van teniendo Un peso hacia abajo Sí Falta compactar arriba Si os fijáis Aquí arriba El lápiz Hay que compactarlo Pero como la hemos desalambrado Ahora va a que esté un poco Ahora es el momento De alambrarla A ver si me entiendes Ahora es el momento De poner el alambre Y tal Pero bueno Ya lo haremos otro día Aparte que esto es un árbol Que hemos alambrado mucho Desalambrado Sí Siempre que lo alambramos Siempre pensamos Este árbol necesita libertad Sí Sí Queremos que explote un poco más Sí Y luego tiene el cepellón Que es otra cosa Que se fijó Si os fijáis Tiene Es un poco como una garra Hacia este lado Sí Lo cual Al hacer este movimiento Lo que potenciaba Es la caída hacia acá Y el árbol un poco El movimiento hacia acá Cuando esto quede Madure El efecto todavía será Más desgarrado Un poco hacia este lado Sí Estas ramas con menos peso Y como que el peso Se viene aquí Exacto Lo cual quedará un poco Compensando Que el eje El eje del nacimiento Del nebari Que esto es importante El árbol va hacia allá Pero al final Con el peso Consigue anclarse Hacia este lado Exacto Esto en futuros gasplantes Cuando el nebari Este hecho También se buscará Colocarlo De tal forma Que Este desplazado Como está ahora Hacia un lateral De la maceta Pero quizá un poco más Dependiendo De cómo evolucione El árbol Con todo el nebari Y a la vista Hacia este lado Con Yendo Acorde Con el movimiento De todas estas ramas Que van a venir Hacia aquí Y quedará un efecto No sé si me he explicado Muy bien Sí Quedará natural Voy a por el sustrato Ok Bueno Tenemos sustrato Cribado Bueno Os voy a enseñar Mientras le pone el sustrato Y como queda Os voy a enseñar luego Otra cosa Que hemos estado Haciendo un pequeño invento Y es esto Que veis aquí Es un Es un ficus Que hemos metido Aquí en una roca Y Ya como podéis ver Las raíces han ido Al sustrato Y lo que vamos a hacer ahora Es Con rocas Con otras rocas Vamos a ir Tapando aquí Rodeándolo Y haremos la sensación De que Este Este ficus Sale de una roca Entonces Lo que haremos es Cubrir Todo el contorno De rocas De estas De montaña Por alrededor Y conseguir arroparlo Ahí mejor Y bueno Y veis esto Esto negro es una cicatriz Pero bueno Poco a poco Irá cogiendo Formita y tal Y conseguir Pues eso Todo esto lleno de raíces Tenemos raíces por aquí Por detrás también tiene Y conseguir que esas raíces Vayan engordando Y sacar raíces columnares Por aquí Conseguir un efecto Como que Están en En el hueco De una montaña Y que aquí están cayendo Todo raíces columnares Es otro invento Que tenemos aquí Preparado Bueno Y dicho esto Vamos a ver Cómo ha dejado Este arbolito Ya está A ver si se ve Perfecto Si os fijáis Perfecto Hemos dejado Que las raíces principales Las más gordas Queden un poco descubiertas Queden un poco por encima Exacto Pues esas pueden quedar Las otras Que se vayan engrosando Vayan formándose Que ya las iremos descubriendo Exacto Pero ahora ya Veis que el cepellón Queda un poco más Está recogido Más recogido Ahora está Buen trabajo Está bien hecho eso Muy bien Y esto Pues irá a eso A la zona De Pues olivos Juníperos Todos estos que toleran Mucho más viento Y que aquí Se forman En la naturaleza Con el viento Se forman también Lo que no se ve nada En otro momento Haremos Haremos Prometemos vídeo diurno Sí Haremos un vídeo Pero es que ahora no se ve nada Prometemos vídeo diurno Pero vamos Ponte Ponte en aquel lado Que es que se ve mejor Si no no se ve nada Vale compañeros Esto Que prometemos vídeo diurno Disculpad El este Pero No es tanto profesionalidad Como originalidad Ahí Escuchándome Y esto Podemos hablar en otro vídeo De por qué Hemos movido los árboles Lo que adelantabas tú Lo podemos explicar mejor Para que tengan en cuenta Que hay veces que en invierno Dependiendo de cómo sea Nuestro clima Podemos Adecuarlo un poco Para que estén Al sol A la intemperie Exacto Pero más resguardado Del exceso de intemperie Ahí Un saludo amigos Feliz 2020 Primer vídeo del año Diferente Original Como nosotros Y la vida misma Venga Un abrazo Sois unos cracks Gracias por seguirnos Y aquí nos tenéis Venga Hasta luego